Estoy nerviosa, cuánto tiempo sin grabar, qué emoción. Este vídeo va a ser controvertido. Uff, me va a costar editar este vídeo. Tenemos que dejar de poner presión sobre las personas que intentan hacer de este mundo un mundo mejor. En este vídeo vamos a reflexionar, vamos a hablar sobre un fenómeno que yo he venido observando desde que me he hecho vegana, pero no ocurre solo en el veganismo. Ocurre en el momento en el que alguien se decide a hacer algo mejor por su entorno o en su vida o en su estilo de vida. Cuando dices públicamente que vas a hacer algo de esto, automáticamente recae sobre ti una responsabilidad mayor que sobre una persona que no intenta hacer nada. En este vídeo vamos a ver una serie de cosas que yo he oído, que bien me han dicho a mí, que bien he visto en las redes sociales hacia otras personas o quejas generales. Que me hacen pensar que tiramos piedras sobre nuestro propio tejado y dificultamos que más personas se animen a hacer mejoras en cualquier aspecto de su estilo de vida. Nos vamos a centrar en el veganismo, pues porque de esto va este canal, pero se puede aplicar también a cualquier movimiento ecologista, antitaurino... ¿Alguna vez habéis estado en una reunión social y habéis dicho por primera vez abiertamente, mira, yo es que me voy a hacer vegano? Ay, ¿por qué te vas a hacer vegano? Por los animales. Y has encontrado en la otra persona algún tipo de crítica dejándote ver que lo que haces o lo que vas a hacer o lo que te has decidido hacer es insuficiente, porque hay problemas más graves, hablemos de esto. La etiqueta vegano es una etiqueta que cuesta mucho de autoponerse, es algo que tienes que reflexionar contigo mismo, que cambia tu forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo, y de repente un día alguien decide que no eres merecedor de tal etiqueta, que tú no deberías llamarte vegano si haces lo que sea. Y el problema con todo esto es que cada uno ve la etiqueta vegano de una forma y tiene unos matices propios de lo que es el veganismo. Y me he dado cuenta de que realmente hay diferencias sustanciales entre una persona y otra. Os voy a decir la definición que a mí más me representa de lo que es el veganismo, que es la que yo le oí a Gonzalo, no sé si es propiamente suya o él la o yo, no me acuerdo bien. Veganismo es un estilo de vida que trata de evitar, siempre que sea posible y practicable, cualquier forma de explotación animal. Para mí esta definición se adapta, se adapta a lo que yo busco conseguir con mi veganismo. Busco conseguir, es un camino, es un proceso que lleva tiempo. Os voy a decir algunas de las críticas o algunas de las exigencias que se imponen sobre una persona vegana preocupada altruistamente por su entorno. Vamos a dejar al margen mi opinión respecto a estas cosas que os voy a decir. Algunas de ellas estoy totalmente de acuerdo y las aplico en mí. Cuando digo estoy totalmente de acuerdo quiero decir que yo quiero que se hagan, quiero hacerlas yo y que todo el mundo las haga. Ese es mi deseo. Y otras sencillamente no se alinean con lo que yo sé que puedo hacer porque tengo que ser realista o nos alinean con lo que pienso que es importante para crear el cambio que yo quiero ver en el mundo. Pero no vamos a ver mi opinión al respecto de estas cosas sino sencillamente exigencias. Exigencias en general. Comprar mascotas. Dirigirte a tu mascota como a una mascota. Comprar plástico. Comprar productos de limpieza o de higiene a base de agua. Comprar en supermercados. Enviar un email o utilizar cualquier servidor o cualquier nube porque contamina. No comprar ecológico. No comprar de proximidad. Consumir aceite de palma. No participar en alguna causa activa. Incluso tener un smartphone o comprar ropa se puede considerar que al tener un impacto negativo en el entorno impide que tú te puedas considerar vegano. Pero esto depende de a quién le preguntes. Estas son cosas que yo me he topado con que pueden ser una de las exigencias que hagan que la policía vegana te retire el carnet de vegano. Puede que hagas algunas de estas cosas. Puede que estés de acuerdo y estés en proceso de aplicar algunas de estas cosas. Y puede que otras sencillamente te hayas rendido y sepas que no vas a cumplir. Otra de ellas puede ser tener hijos. Y estos son debates. Cada una de estas causas da para un debate completo que pueden hacer que te posiciones a un lado o al otro lado. Pero no nos vamos a centrar en ninguna de ellas. Sino que lo que quiero que reflexionemos es acerca de esta macroexigencia hacia personas que intentan mejorar en su vida. Porque esta exigencia no se la aplicamos. No la aplicamos sobre personas que no están intentando hacer un esfuerzo por cambiar las cosas. Creo que tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros tenemos unas prioridades y unas luchas internas y unos motivos por los que luchar y avanzar en la vida que no tienen que estar compartidos con los demás. De hecho no van a estar nunca compartidos con los demás. El que es vegano y compra ropa de Inditex tal vez ayuda y participa activamente en las causas animalistas. Y a lo mejor el que no compra en Inditex sí tiene un smartphone, sí hace cualquiera de la lista de cosas que tengo aquí. Por ejemplo comprar en un supermercado. Nadie nunca, nunca hace todas las cosas de la interminable lista de cosas que puedes hacer para mejorar el planeta. Para hacer un cambio a mejor en tu entorno. Nadie porque la lista de cosas que se pueden hacer para crear un cambio positivo en tu entorno es enorme porque hacemos mucho impacto negativo. Por tanto hacer algo positivo tiene una variabilidad enorme. Y esto es muy importante que lo entendamos. Yo me he dado cuenta de esto porque yo intento activamente todos los días hacer mejoras en algún ámbito de la vida. Hay cambios que me requieren meses, hay cambios que me requieren semanas, hay cambios que hago de un día para otro. Y hay cambios pequeños y hay cambios muy grandes. Siempre intentamos avanzar. Esta voluntad de mejora es lo que te hace diferente. El hecho de que estés luchando por una causa activa a pequeña escala, a gran escala, lo que sea. El hecho de que tengas ganas de hacer un cambio a mejor en tu entorno es lo que hace la diferencia. No el cambio en sí, no la lucha en sí, no el cambio en particular que hayas decidido hacer en tu vida. Ese cambio no es mejor que el cambio a mejor que ha intentado hacer otra persona. No es mejor porque realmente lo que va a hacer una diferencia y lo que te diferencia de la mayoría de la población es que estás intentando mejorar tu entorno de forma altruista. Y esto es lo que tiene valor. Cuando empecé a ser vegana pensé que estaba haciendo lo mejor que podía hacer. Era el cambio, para mí era el cambio que tenía que hacer. Cuando llevaba unos meses siendo vegana y cuando llevaba como un año, sentí, y ya tenía asumido ese cambio en mí, os comentaba esto por historias, sentí que el veganismo era insuficiente. El veganismo que yo había adaptado era insuficiente. En cuanto a que mi veganismo se limita o se limitaba a no comer animales y no usarlos para la ropa, es decir, tener en cuenta no comprar cuero. Pero las cosas evidentes, las cosas que yo sabía que era evidente, que había una conexión entre la explotación animal y mi acción de consumo. Pero conforme vas ampliando tus áreas de conocimiento y vas investigando, porque estos temas te interesan, te das cuenta de que te queda mucho que hacer y mucho que cambiar para ir minimizando tu impacto. Tenemos un impacto muy grande que abarca y engloba mucho más allá, mucho más allá de sencillamente dejar de consumir animales. En la comida, en tu plato de comida. Entonces esto convierte a tu lucha, a tu intento de cambio, en lo único que importa. Lo único que importa, lo único que hace la diferencia con respecto a no hacer nada, es que estés haciendo algo, lo que sea. Por eso mi canal, mi cuenta y mi mensaje siempre es de gracias a todo aquel que esté intentando hacer un cambio para mejor en el mundo. Y aunque a mí, particularmente y personalmente para mis adentros, me gustaría que todos hiciéramos más, incluida yo, pero todos los demás, lo único que yo puedo hacer o creo que lo mejor que puedo hacer para que este cambio, o sea, que lo que yo hago, que mis acciones amplíen su impacto positivo, es intentar que más gente se sume a este carro. Y para ello, lo que a mí me está funcionando, lo que yo veo que mejor impacto o mejor respuesta tiene la gente, es dejar que cada uno tenga su camino, apoyar a aquel que está haciendo un cambio independientemente de la magnitud de este. Porque lo que para ti es un cambio muy pequeño, lo que para ti es, ay, bueno, ya ves, has dejado de consumir huevos, a lo mejor para la otra persona es un mundo, y no es un mundo por el hecho de que digas, pobrecito, te está dejando de consumir huevos y eso es un... No, sino porque a lo mejor la base de la que él parte, en el sentido de la concienciación que él tiene sobre ese problema, no es la misma que tú tienes. Hemos de tener muy en cuenta a la hora de juzgar las acciones que hacen los demás, cuál es su base de conocimiento para hacerla. Porque al final todo el cambio viene porque tienes un conocimiento previo, y el conocimiento que tienes tú y que has adquirido tú con los años, no es el conocimiento que tiene una persona que acaba de empezar a preocuparse por estas cosas. Y la cantidad de información que tiene cada persona es lo que hace que tome las decisiones de dar el paso al veganismo, de dar el paso al zero waste, a cualquier movimiento en positivo en su vida. Si tú desde tus 5 kilómetros de recorrido en el veganismo, con tus 5 kilómetros de información en esta carrera o en este camino, de veganismo, le dices al que está en el inicio y a punto de empezar que está haciéndolo mal y es insuficiente lo que hace, cuando él no tiene toda esa experiencia que tú tienes y todo ese recorrido y toda esa información que tú has acumulado, lo único que haces es que esa persona se dé la vuelta, se vaya a su casa y se aleje del camino. Y pase olímpicamente de emprender una marcha que le han dicho que ni se lo plantee, que él no es capaz. Lo que le estás diciendo a una persona que está intentando hacer un cambio, cuando le dices, ese cambio es insuficiente, deberías de hacer más, es desanimarlo, es desalentarlo. Y eso es todo lo que no queremos. Al final, para mí una de las partes más olvidadas de tu activismo vegano es alentar y hacer el camino fácil a las personas que se plantean empezar o que tienen una sensibilidad suficiente como para que en algún momento puedan hacer el click. Ser una persona hostil, mostrar desdén o superioridad desde tu postura de vegano, aleja a las personas de esto. Y en realidad, de una forma u otra, la responsabilidad de que esa persona alejarla del camino y que esa persona siga consumiendo productos de origen animal, la repercusión que esa persona tendrá sobre el mundo, también es responsabilidad tuya. Entonces me parece crucial, si quieres hacer activismo vegano, que no alejes a la gente de su buena voluntad, porque no todo el mundo tiene una buena voluntad y cuando se ve una buena voluntad en una persona, esa es fundamental, que no la desalentemos, que la apoyemos, por pequeña que nos parezca, por insignificante que nos parezca, aunque estemos pensando, ya ves, ya podía currárselo un poco más, traguémonos, este es mi consejo, traguémonos ese pensamiento, sonreamos y alentemos a esa persona a que vea ese paso. porque eso puede desencadenar mejoras mucho más positivas en esa persona y por tanto en su impacto alrededor y por tanto en las personas en las que esa persona tenga influencia en su círculo, a que continúen y eso, ese cambio positivo, también repercutiría en ti, también sería responsabilidad tuya. Entonces, como conclusión final, no sé cómo quedará este vídeo, yo no sé si esto habrá tenido algún sentido o habré conseguido transmitiros el mensaje que quiero transmitiros, pero básicamente lo que me gustaría es que la gente sea más paciente, más comprensiva y sobre todo, que apoyemos la voluntad, la buena voluntad de las personas que quieren hacer un cambio, porque por desgracia la inmensa mayoría no están dispuestos a ceder ni este poquito de su comodidad para hacer un cambio a mejor en el mundo. No juzguemos sin saber, por favor, no nos pongamos a criticar lo que hacen los demás y asumamos que lo que nosotros hacemos es lo que hay que hacer o lo que está perfecto y seamos un poco más coherentes y más sinceros con nuestra forma de ser y no nos dejemos llevar porque estamos detrás de una pantalla para criticar, para insultar y para menospreciar los esfuerzos de los demás. Si no, lo haríamos a la cara. Que sé que no. Creo que aquí acaba el vídeo de hoy. Estoy muy, muy agradecida con los comentarios positivos y el buen feedback que es la mayoría, pero la mayoría es el 99% son comentarios buenos, comentarios de personas a las que el contenido que hago les motiva, les anima, les hace querer aspirar a más porque siempre estamos todos aquí porque queremos aspirar a más, a ser mejores para nosotros, para el planeta, para los animales, para nuestro entorno, para todo. Entonces, gracias por tener ese espíritu de mejora, gracias por querer hacer un cambio en tu vida, gracias por intentar o querer dejar un poco de lado tu comodidad y tu confort en este estilo de vida tan cómodo que llevamos todos para hacer un cambio positivo y de todo corazón, gracias por ver el vídeo, gracias por los buenos comentarios y la buena vibra que me transmitís por la cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!